Siempre te vas porque nunca te gusta mi honestidad Sabes que intento pero las disculpas me salen mal Recuperarte yo quiero y el tiempo se va a acabar Otra oportunidad necesito Yo sé que sabes que me equivoqué una vez quizás Siendo sincero te vas pero un ciento de veces más Tú solo deja que tu dolor arreleas y verás Una oportunidad necesito Tengo que decir que lo siento Porque extraño algo más que tu cuerpo Dime que llegué justo a tiempo Y lo sé, yo te hice mal Y tardía para perdonar Lo siento Sorry Lo siento Y lo sé, yo te hice mal Y tardía para perdonar Yo acepto toda la culpa si es lo que quieres tú Aceptaré mis errores si también lo haces tú Yo lo diré, solo quiero que sepas que es mejor Si pedimos perdón y olvidamos Tengo que decir que lo siento Tengo que decir que lo siento Tengo que decir que lo siento ¡ Woah, Woah! Oh-oh-oh Dime que chequeue justo a tiempo Oh-oh Y lo sé, yo te hice mal Es tarde ya para perdonar Lo siento Sorry Lo siento Y lo sé, yo te hice mal Es tarde ya para perdonar Lo siento Sorry Lo siento Y lo sé, yo te hice mal Es tarde ya para perdonar